Hola gente, soy Bobfefex y bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Hermana Argentina ¿Eh? ¿Argenti? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Hermana Argentina Les cuento cositas Sé que ayer no prendí stream Sí, troll Porque no, o sea, ya que ayer no hubo video No hubo video porque no prendí stream El video de hoy que vamos a ver O sea, el video que van a ver en stream El miércoles a la noche Y en YouTube el jueves a la noche Es el del martes Uh, me recostó Pero hoy compenso con muchos clips Y los de Bardo, gente Tenemos de todo Tenemos Bardo de Catacón Telefe Catacón Gastón 13 No, 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 tenemos de todo, gente Hoy vemos una banda de contenido Así que vayan acomodando el sillón O la silla donde estén sentados Porque su ano les va a quedar cuadradísimo Vamos ahora a ver Gran Hermano Argentina Ya se escucha, Laura Ya se escucha, Laura No, no, pero frío, ¿eh? Su último debate Minuto, 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 minuto Hoy entra Martín Entra Lucía Y entra Juliana Vamos a ver quién es Lo decía así nomás La metían a Furia en la casa de vuelta Y lo decían así nomás Hacer campaña en las últimas 24 horas Porque mañana a la noche se van todos Ah, ok, 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 ok Es que lo spoileó antes Ah, en su Instagram de mierda Ah, no, en su radio de mierda El próximo domingo se van a convertir uno de ellos En el campeón En el gran campeón de esta temporada Vamos a la casa Digo ya cómo se iban a elegir de cada uno Furia a quién va a apoyar Ni Martín a quién va a apoyar No lo dijo todavía, ¿no? A ver, a ver, atención ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los que entran eligen Ya les dijimos que lo veníamos a reemplazar Que hicieron muy bien en cuidarnos el lugar Sí, que se tiene que ir sin valijas Si la remera de Manuel la cambiaron Creo que sí, ¿no? Y Mercado Libre puso a disposición Unos premios muy lindos Pero va a ser para un solo ganador Para uno de ustedes Van a jugar en duplas Isabel ya no quiere Isabel, madre que lo parió ¿Qué pasa, Isabel? Nada, que no vamos a ganar, Bautista No vamos a ganar Eso es lo que está pasando, Bautista No entendés que no vamos a ganar, viejo No me rompas las bolas Pero vamos a la arena que les muestro No, no, Santi, Santi, quédatelo Es malo que... Dáselo a los pibes No, nosotros no vamos a ganar Y Bautista Pero yo no quiero... No, siéntate No lo vamos a ganar nosotros Solo vamos a dar a los chicos Mirá vos, boludo Está en la foto de todos los pibes Los tres, pero adelante Y el resto atrás Y de acá en adelante Eso disfrute, todo fiesta Volver a contar anécdotas Ah, pero ese no es el juego Que me gusta a mí, Garcio Ese no es el juego Que me gusta a mí de gran hermano Para mí se les va a pasar volando Volando Y también a partir de estos... Garcio, yo estaba con el pie quebrado Y a mi furia me salvó la vida Les costó mucho ustedes también, Juli Volver al mundo real No, si te flashea la cabeza Les vas a mostrar videos mañana Ese outfit Yo, yo, yo Son... Tírate un free, tírate un free, tírate un free Están súper aislados Sí Están súper felices Nos veían a nosotros como lejanos todavía Juli, trajiste información de la fuera de vos Yo no sé qué puede pasar el domingo No se sabe Vos escuchaste la polémica de que ahora supuestamente el ganador se lleva a casa Y no los tres finalistas como dijeron al comienzo ¿Eh? ¿Estás chequeazo? Y además en esta etapa lo divertido y lo bueno es que cualquier información... Che, perdón, innecesario el debate hoy Tipo, tenemos un juego Tenemos el ingreso de participantes ¿Para qué el debate? No me interesa escuchar a estos nabos hablar Con todo respeto a Sol Pérez Seferino Que últimamente está derrapando Y a Juli O sea, yo la conocí a Juli Y la miré por tele Y era fanática del programa Es un honor ¿Te pasa lo mismo con Gastón 13, Ed? Vayan de a poco porque ellos les van a observar todo Van a observar a ver a quién miran más Vayan de a poco porque ellos capaz que le miran mucho el bulto Y tipo, si ustedes ven que se las pasa mirando el bulto No, no sientan temor No sientan temor Ellos solamente van a mirar y no van a hacer nada Tranquilos No son hostiles ¿Dónde los metieron los chicos? Que miran Si miró más a uno A quién se dirigió Todo es información Por los dos cuando entres a la casa No digas la palabra ley ómnibus Porque se pueden llegar a poner como locos Todos salen del mismo lugar Quien contesta correctamente Quien la cree O considera que la... Uy, ¿suntes también? Soy de Ramos De Ramos, mi hija Que me dedico a cambiar la vida a la gente ¿Lol? Opción 1 Una chica que lo enamore Opción 2 Un chico más lindo que él Bauti dice que puedo ir No hubo respuesta Es un jugador que hable más que él ¡Vamos! ¡Pará! ¡Bauti! Ema dice para ¿Por qué dice para, Ema? ¿Qué querés, Emanuel? Pará, tengo que ganar yo No sean tan codiciosos Déjenme ganar el juego ¡No, Emanuel! Bautista Que dijo que podíamos correr, amigo ¿Sí? Claro, Emanuel Dejá de romper la bola Ahí está, Bauti No, pará, pará No, chicos O sea, Santi tiene que decir ¿Quién quiere ir? Los tres levantamos la mano Hacemos un pelo a pelo y tijera El que gane Puede ir adelante Y tocar el montón No, Ema Sí, un chico más lindo que él Va a ser difícil Que haya un chico más lindo que yo Por ahí hay una persona parecida Un montón Es un montón Que haya respondido Eso Vamos con el próximo video Ema se va a enojar, ¿eh? Ema se enoja porque no se va a llevar la play ¿Sabés qué pone tu novia? Mili se llama, ¿no? No sé qué puso Dale Tu novia te pone Ah, claro, Licho Puedo responder también ¿Qué puso Mili? En el mensaje que te envió ¿Le dejaron ganar a Ema? Para, 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 para Para qué, Santi Vas a dar opciones Y ya se sabe la respuesta, boludo Ay, no, 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 no Es muy malo del moro Es muy malo Es malo como conductor Es malo como conductor Del programa de preguntas Es malo Vamos a hacer algo Para que no se desorganicen Lo hace sobre la marcha Lo hace sobre la marcha Una vez que yo de las tres opciones Digo tiempo y ahí corren No, porque si lo sabes antes Ya está Si lo sabes sin las opciones Ya está Y si te va mal Perdés un punto ¿Por qué tenés que esperar? Pelotón Chicos, pueden correr Cualquiera de la dupla, eh Pueden correr el que quiera, eh El primero que llega Lo dice tarde Además, chicos Entienden que Ema está en el medio O sea, Ema está más cerca del botón No te ha sentido Ah, qué hijo, qué cabrón Corré cuando quieras, groman A ver, Nico Che, igual de tu equipo bauti No iba a correr nadie, eh Eh, divertite Divertite A ver si es correcta Miramos Divertite Divertite, correcto Ay, la cara de Sabrina ¿Qué le pasaba? Ema, me parece que tiene que ver con vos Ay, no Miremos Ay, no, jodeme No quiere Ema no quiere Ay, no, jodeme No, no quiero, no quiero No, sácalo, sácalo ¿Qué hizo Koti ahí? ¿Está Bautista en este clip? ¿Bautista en este clip? O sea, lo vio o no Porque si no está Bautista Es como un poquito muy Injusto, ¿no? Le hizo pisar el palito Si le hice me lo anulan Así que no puedo ser yo Ah, sí, está acá Bautista Ah, cagaste Bautista Correcto, bien Bien, bien, bien Che, igual un tape Donde Bautista no esté dormido Ahí O qué sé yo ¿Cuándo pasó? ¿Eso de hacerle pisar el palito? No sé, no sé Martín y Nico son los protagonistas Mirá Es raro esto Pero ese Ema no lo vio Bueno, a ver ¿Quién le había pegado primero? Nico A ver Bueno ¿Qué pasó? Bueno, fácil esta Desastre Correcto, bien, Laurita Santi Es lamento Cuando Hernán se retiraba de la casa Ahora lo nombra a Hernán Soretes Debería estar en la casa Hernán ¿Qué cantaban ahí? Che, pero la chula se vio todo el programa de afuera No vale Yo no sé Le dio un pico A Isabel A chula a furia ¡Es tiempo! Bueno, mis sueños que no gané Ema Solamente para que no gane chula Según contó Bautista en su casting A ver qué pasó A ver Qué menos que fue por chula No ¿Qué negocio tiene con uno de sus amigos? Venden falopa Venden marihuana uruguaya Bar, una carnicería O un lavadero de auto ¡Ay, amo, que rompan todo! Sí, sí, sí Rompan el estudio Por favor Por favor Por favor Por favor Sí, sí, rompan el estudio Rompan el estudio Sí, sí Soy partidario que rompan todo O un lavadero de auto ¡Tiempo! ¡Hola, adiós! ¡No! Sí, que demuestre que está todo hecho de cartón Y Ema ahora va a pedir que le den un punto a él Anúlense lo y démelo a mí Por favor Ah, está bien lejos Esto se adelantó, ¿eh? Lo llegan a tirar y le doy el punto al otro Ahí tenés, ahí tenés No, Santi Una carnicería Correcto, bien Es un almacén en realidad, pero bueno Bueno, quiero O sea, quiero creer que va a haber un tape Del casting de Ema Si no es re injusto Ah, me fijo yo, me fijo yo Bueno, dale ¡Tocó Nico! ¡Tocó Nico! ¡Tocó Nico! Amigo ¡Tocó Nicolás! No, es un programa de mierda Decí que me va bien reaccionando a esto Pero amigo Es increíble lo justo que es, viejo Es increíble lo justo que es Perdón ¿Qué le pasó a los bros cuando quisieron pintarse los labios? Eso no es pintarse los labios igual, ¿no? Es el coso que te hincha los labios No es pintura de labios O me estoy confundiendo No es lo mismo, claro Te deja brillo también Ah, o sea que se considera pintura de labios Si hay, es ambos Ah, ok, ok, ok Ay no, qué horror es su posta Las mujeres para tener los labios más carnosos Solo lo usan las mujeres Gente de Virginia Virginia sabe Solo lo usan las mujeres Hombres no usan eso Al menos no hombres machitos Lo usan hombres raros Según Virginia Espera, lo acaba de responder Virginia Puede ser Ah, igual Chula y Emma No tienen ni ganas de correr, eh O sea, ¿cómo puede ser que nunca llegan? Nico Se nos hincharon los labios, Andy Pero es literalmente lo que dijo Cosso Es lo que dijo O sea, lo toñó como llamaba Eh, Virginia ¿Qué efecto tuvo el hincha labios A los bros? Cuando sonó el teléfono rojo en el primer congelados Ah, el primero ¿Qué situación bizarra se dio? Furia en bolas Ah, no, Virginia en bolas Virginia se cayó, ¿no? ¿Fue el primer congelado en el de Furia Furia descuido? Juliana tendió desnuda Virginia se cayó Emma sufrió un desmayo Bien, correcto No, mira, mira, mira Además fue un congelado Pobre Furia ¿Se acuerdan ese día? La cara de lucha No, 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 por Dios Ay, mi cara Qué buen tape Qué buen momento ¿Qué jugador ganó el liderazgo En la siguiente prueba? Mirá Esta prueba de líder Me gusta el rulito Es muy ASMR ¿Quién fue? Ay, el hincha ¿Hincha? ¡Hincha, bien! Excelente prueba Está muy complicada ¿Cómo vamos, Laurita? Otro bautista Y sigue en uno, Emma ¿Qué pasa, chula? ¿Qué pasa, chula? No te veo muy furiosa hoy, eh Pelotudo Tan viva que te hacías Ya acá afuera No, pará, Laura ¿Qué pasa, chula? Te la debás de picante Y ahora sos una boluda Facuchén entró a la casa ¿Con quién lo confundió Juliana? Con la ama del chino Fue furia Y con la ama Eso fue que ¿Para qué pasa? Se sigue escuchando, Laura Se sigue escuchando, Laura No lo puedo creer A ver El microfonista Amigo, no puede ser No puede ser Con la madre Eso fue tan bueno Bueno, microfonista Sonidista Potatoes Potatoes Caras ¿Vos pensás que iba a haber dos? Te es el mismo tipo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Entró la ama del chino ¿Qué dijo me da miedo? No fue Zoe No es la voz de Zoe ¿Cómo te va a dar miedo? Un chino ¿Cómo decir me da miedo? El hermano de Martín Con Marcos O con la madre de Martín Tiempo No puedo creer que Emma se tropezó No lo puedo creer El hermano de Martín Con Marcos O con la madre de Martín ¿Qué haces Emma? Tiempo ¿Por qué es eso Emma? Está en un edit Toma carrera Icónicamente Y Laura alentando No, no, amigo Es demasiado cutre todo Ahí se intentó Paco No habla español Ahora sí que es la mamá Ay, ¿qué dijo? Thank you ladies Como tipo, gracias Chicas Licharo Qué señor que es Lich Qué caballero que es Lich ¿Quién fue? Los puntajes son Nico, 20 puntos Bautista, 25 Emanuel, 2 Bien, bien Emma, bien Te imaginas que respondía mal Emma, menos 3 Sí, y Emma después se hizo al amigo Bueno, está bien Emma siempre fue camaleónico Cuando Mauro propuso un juego en cadena de favores A la madrugada ¿Eh? A ver lo que pasó, mira ¿Cuándo qué? Yo digo que Hay que hacer algo a alguien Y ese alguien Tiene que pasarlo y hacerle algo No conozco este tape Pero ya me causa Lo que es Nuevo gran hermano ¿Qué es este revés? Peligroso, pero divertido Tiene que pasarlo y hacerle algo a otro alguien O hacer algo con ese ¿Qué dice? Sí, Damián ¿Qué les tocó hacer a Damián? Oh, nadie se acuerda Nadie estaba ahí Un shot de pupo ¿Qué? Usarse hielo por la nuca ¿Qué? Chapar un shot de pupo ¿Cómo un shot de pupo? Nunca vi ese clip Amigo, no lo vimos ¿Lo viste GP? No lo vi Vamos, tiempo A ver eso No sé si quiero verlo tampoco Literal Es del pupo, claro Ah, lo vi en serio Shock de pupo ¿El huevo? Ese pulpo de lo j*** Lo voy a romper todo Sí, no me gusta ese pulpo Me da mala vibra ese pulpo Mala vibra ese pulpo Florencia, Paloma o Denise Tiempo Florencia Corre cuando quiera A ver, a ver, a ver Es después de tiempo, Emma No cuenta Porque vos te quejaste un montón No cuenta esta, ¿no? Se la descuentan a Emma Tiempo Tiempo Y Nico está acá Nico Santi está acá Fue el único que corrió Fue el único que corrió Eh, boludito Empezó a... Ya estaba en el botón Cuando decían tiempo Fue el único que corrió No, Santi es... Santi Si te dan el gran hermano, hermano ¿El gran hermano? No, el gran hermano ¿Qué es así? Martín Fierro dijera, hermano Correcto, bien, bien, bien Correcto, bien Pero hizo trampa Me falta un shot de pupo ¿Sabes lo que me falta en realidad, gente? Me falta esto Haz la cara que pondrías Si le coquetean a tu novia Frente a ti Ey, mañana lo subo a Instagram Denle like Cuando lo suba Ay, hermano Está en Apetit Ey, verdad Gracias, Marti Apetit He's back ¿Qué le dijo el espíritu a Rosina? A ver a Rosina Bueno ¿Qué le dijo? ¿Está Emma en ese tape? Porque si no es injusto Ahí está Licha y está Nico Está Bautista O sea, están todos ahí Bésame los pies Aguanten las superpoderosas O Milanesa Tiempo Milanesa ¿Sabes lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Eh, Milanesa Ah, Isabel respondió primero Y respondió mal Isabel respondió mal Decía que Isabel Tocó el botón No tocó el botón O sea, que no cuenta su respuesta Milanesa Dijo Milanesa ¿Cómo se anima? Dijo Milanesa Parece a los nenes Cuando salen de la casa del terror En los parques de versiones Que salen a la corrida Dijo Milanesa La cara La cara Súper asustada Dijo Milanesa Correcta Dijo Milanesa Durante la cena Escuchen Durante la cena Ya están recodiciosos Nico y Bauti Si ya respondieron una bien No deberían seguir respondiendo bien En una de las cenas Que tuvieron conmigo Porque un día que Cenamos Juntos Ustedes y yo ¿Querés que sea re-honesto? ¿O no? Sí Esa careta No, honesto ¿Honesto? Bueno Andáte la re- ¿Qué sucedió con el mensaje original Para Sabri? Bueno, bueno Era el novio Pero lo cambiaron Era el Santi, no vale esto Santi, no vale esto ¿Qué está pasando? ¿Puedes ver lo que está pasando? No, no, no Andáte para atrás Emma, andá para atrás Ah, fue lo del novio Horrible No incluye ninguna palabra Tiempo No No, no No tienen que dejarlo a Emma Emma, no Emma hizo trampa Nico es el único que no hizo trampa ¿Por qué lo sabes? A ver Emma Porque sí, me acuerdo Lo vimos todos A ver Emma Estábamos ahí ¿Quién? No, no Y Santiago es increíble Recibió un mensaje De la madre No, no No, no No, no No, no Vamos a verlo Vamos a verlo Y pero lo dijiste mal Emma Había un mensaje de Brian Ok Y lo cambiaron ¿Te acordás que el mensaje de Brian? ¿Por qué suena el pip? Estaba de Brian pero lo cambiaron Esa fue la pregunta No puedo creer que Emma pierda puntos No lo puedo creer Resta un punto de Mac Emma restando puntos Emma Bueno ahora sí Nicolás con 9 puntos Bautista con 10 Emma con menos 4 ¿Qué pasó con Agostina Luego del ritual Que practicó Juliana? A ver Sí, 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 sí Chau Y yo también Me tiro vinagre Caco que se tira ella Se cayó en el pasillo Abandonó el juego Se puso a llorar En el confesionario Y el tiempo Y el tiempo Acá ese tiempo Me iba a estar hecha Santi Mándalo de vuelta Que vuelvan a hacer las cosas Dejalo tocar Dejalo tocar Que resté puntos Emma Emma A ver Emma Emma ¿Qué pasó? Te cayó Llega a ganar Emma Y me mato Quiero verlo No me acordás Que se ha hecho Tan pelota Quiero verlo El ruido Pará que tenemos una novedad ¿Cómo está la cosa Laura? Tenemos una novedad A partir de ahora Gol gana Me corto Ah empataron Emma y Bautista Ah no con Nico es licha Ok 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 Ah empataron en 6 Empataron en 6 Cuando entró la mamá de Rosy Al congelados Pasó lo siguiente Mirá Isabel ya está haciendo trampa Da poquito ¿Por quién le preguntó? Hay que respetar la patita Todos en la misma Por su abuela Por su amigo Por su gata Tiempo Tomá chula Por bocona Por mágica Su gatita A ver mirá Bien 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 Pero quiero ver cómo fue 10 9 8 Ahí hay que saber Eh ¿Cómo se dice? Hablar sin moverla Tipo Ahí hay que saber Ventriloquismo Es decir Y mágica Y mágica ¿Cómo está mágica? Y Yaichi amor Yaichi está bien ¿Cómo están Yaichi y Nasa amor? ¿Cómo están Yaichi y Nasa? Amor le darías información De cómo están Yaichi y Nasa Me encantaría saber Cómo están Yaichi y Nasa Nuestros gatitos Los amo mucho Y los extraño un montón Estás moviendo Y Yaichi y Nasa ¿Cómo están Yaichi y Nasa? Los extraño un montón Y me encantaría saber de ellos Así que nada amor Cuando nos volvamos a ver Por favor Me encantaría saber Un poquito de información De nuestros gatitos Estamos mucho Y espero que esté todo Pero se reescucharía Yo no me voy chicos ¿Cómo está Yaichi y Nasa? Amor te amo Que te extraño Me encantaría De verte y estar Con vos en casa Y saber si Yaichi y Nasa Estaba bien Te hago mucho Los huevos Coge la pantalla jefe ¿Cómo están Yaichi y Nasa? Congelados ¿Cómo están Yaichi y Nasa? Rosicuri Dame información De nuestros gatitos Quiero saber si están bien Descongelados Uy Es que pueda tío Es que pueda ¿Cómo está la Leonius? ¿Me darías información de la Leonius? Necesito saber mucho de la Leonius Por favor Dame toda la data que tengas Ahora no Yo bautiza y para demás ¿En cuánto? 11 Nico y Licha Bueno Quedan Tiene que sí o sí Para sí o sí Tiene que contestar Estas dos que siguen Oh Que Nico se equivoca ¿A quién le dio El primer pico Mauro? Furia ¿Y vos viniste en plan Tranqui O si te gusta alguien ¿Por qué estaba en chaleco? Ah Fue a Cata Ah Ok 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 Solo los hombres muy musculosos usan chaleco sin remera ¿Sabes? Para mostrar los músculos Dale Acá está Furia O Isabel Tiempo ¿Vos te acordás? Isabel quiere ir ¿Te acordás? No Dale Dale Toquense así Chicos No les queda otra Isabel decía A mí No la sabe No la sabe Acá está Furia O Isabel ¿A quién se lo dio? O a vos A ver No A mí no Sí No Sí No 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 la conchito madre A mí no me dio ningún beso La raposa que te parió ¿Te vas a querer pelear? La puta que te parió Conchito madre ¿Qué te pasa conchito madre? ¡Vive este cuerpo candente! ¡No! ¡Lo chafaron! Tenía razón yo Ay es verdad Nos cabió Tenía razón Ese no fue el primer beso Mirá 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 ¿Cómo no quieren perder Una discusión? ¿Cómo no quieren perder Contra el streamer? ¿No quieren? Efecto candelabro ¿Les duele perder Contra el streamer? Pero ese fue el segundo Bauti Restas 2 Pip Licha y Nico 13 puntos Empatados Con 6 Emma Y Bal Bueno bien bien Nico se Emma No se ganó La play Bueno Emma tranqui No te ganaste la play Pero te ganaste la compu gamer Che, igual no es por Menospreciar productos de Mercado Libre Pero si pones una Play 5 Bah, no sé, no, está bien en realidad Porque, o sea, el canal se lleva todo Entonces está bien Porque dije, la Play 5 Y las zapatillas Deben tener una diferencia de precios Enorme No sé cuánto van a una planchita Sé que el celular este Bah, no sé qué celular es este tampoco Pero hay una gran diferencia de precios Entre las 5 cosas Pero está bien Tiene que ser una cara Y otras más baratas No tiene que ser las 5 igual de caras Va a entrar el chino Va a entrar Furia Y va a entrar Luchi A pasar 24 horas Otros 3 que entran Completamente injustificado, ¿no? O sea, si entran Furia Y Martín Debería entrar Darío, ¿no? Luchi Con todo respeto a Luchi Me parece como medio Random, ¿no? Después quiero ver Cómo se van a organizar ellos Para ver quién va a ir con quién Lo van a tener que elegir ellos Sí, es obvio, Santi Va a ir Martín por Bautista Porque Nico y Lich Ya están juntos Así hay dos bros Contra dos bros Va a ir Furia con Koso Y Luchi con Nico Es obvio Es obvio Conociendo su fuego Me parece que va a saber diferenciar Uy, ¿quién tosió? No me daban las piernas, además Claro, claro Ahora, en este caso Si era un programa Un coso de preguntas y respuestas ¿No tendría que haber sido Para ser más justo Que los tres tengan un botón Y el primero que toca el botón Se prende una luz Y listo? ¿Qué es esto? De poner un botón lejos Y que tengan que correr Hacia el botón No está bien ¿Te dicen? Sí, ya está ¿De qué? Ya está Sí, ¿qué? ¿Pensás que...? No, no sé No, ya está Bueno, es re obvio No, no, ya está No va a pasar nada No, no, no No van a entrar tres personas A hacer... No, no, no va a pasar eso Ya está, chicos Dejen de cuestionar Las cosas que pasan, chicos Vayas a dormir Vayan poniéndose pijama A que no sea congelados de vuelta ¿Congelados? Aquí abajo en un congelado Donde Isabel te mire Todo el congelados No, no, no la miraría Tipo Quedaría así, haría Todo con tal de no verla Chicos, entró furia Hola, precioso Qué extraño Wow Hi, Furious ¿Hará el personaje furia De furia O será como Juliana? Tipo, como es afuera de la casa Ah, necesito que afuera de la casa Igual Chulita De mi vida Te amo No hay un microfonista Que él haya dicho Che, chicos No se escucha bien A ver, déjame hacer la prueba A ver, movete No, la verdad que se escucha Yo cuando me pongo un corbatero Y tengo la cadena Me la escondo La guardo así La doy vuelta Acá hay algo que le molé ¿Qué hacen? ¿Ocho puntos de rating Tuvo la entrada de furia? Traje esto para ustedes ¿Sí? Esto no lo pueden abrir Simplemente lo van a tener que abrir En el momento en que se la quidan Hay que raro verla tranquila La caja de Pandora Porque tiene a tus vecinos, bofe It's my house It's my house, bitch Oh, está todo Ay, Isabel Sí, sí Sí, es tu casa Es tu casa, furia Dale, Isabel Tan tonta era Bueno, la cuenta de 3, 2, 1 Chicos, se pueden descongelar Bueno, fue rápido El descongelado Y el pedo que quise poner No sé si quería Ese pedo en particular Mega Big Fart Sound Effect Raro este Big Bone Fart Son muy malos los pedos de YouTube Listo, chau Ay, Juli Hola ¿Por qué la arrasan tanto a Isabel y Chula? Si la vieron ayer Ay, amo Qué rico perfume Esto es como raro, ¿no? Florencia vendó esto Apagan la tele, Flor Literal ¿Por qué fueron a trocaron congelados? Y Luchi no Estamos todos, no falta nadie Ninguna chica llamada Florencia Es como para hacerse entrevistas Hablando Con Nicolás Uy, ya empezó Ya empezó ¿Qué opinas de Florencia? ¿Te parezco mucho más linda yo que Florencia? ¿Quién pasó, Che? ¿Quién pasó? Los bros se reúnen Los hermanos sean unidos Porque esa es la ley primero El chino hace su regreso triunfal a GH Bueno, no sé si triunfal Ay, no enfocan a... Chicos, acá va a entrar Martín Enfocame, Martín Están haciendo el chiste de los Spiderman Y no, la están enfocando Y muestran esto No lo quiero abrazar tanto, Emma Ay, ¿ves? Esto es lo que tendría que haber pasado afuera Furia Esta es la furia que nos hubiera encantado ver afuera Esto es Juego Ya está Terminó el programa Boludemos Y no La tenemos a ella pelándose con todos Discutiendo Y es como una paja, amigo Ya terminó, gran hermano ¿Se vieron nuevas tapes? ¿Chinema? Mañana del moro Chinema, parte 17 Mira Furia Lu Y el chino Y el chino Se quedan hasta mañana Bien, bien Eso ya lo sabíamos Casi se ven saltando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces sobre el salto? ¿Por qué se venía tan contenta? Para Eso, eso, eso Guerra más Caes a palos ¿Y Santi? Está bien Está bien Está bien, dice Ahora, aleja en la cámara Está el chino y Emma Danse besos Chinema Aleja en la cámara Está el chino y Emma en la cama Te deberíamos haber echado Porque te moviste todo el tiempo Con el congelados Nunca entendiste el concepto No sé qué Pero Histe así, así Acá, acá Qué raro Qué raro Qué raro yo Qué raro Isabel, sentate Sería la primera partida De la historia De encharla dos veces Escucha Pero vamos a dejarla pasar Porque ya están las cartas Se me inquieta A menos que haya que correr Hacia un botón Para ganar una prueba En ese caso Isabel está Con Filler No me gustan las vibras de Lucía, gente No me gustan las vibras de Lucía Que joda tanto con Nico Sabiendo que No sé Me digo que El cofre ¿Quién lo va a abrir? Yo El que quiera Bueno, la Queen como siempre Che, Lucía Lucía tiene muchos palos No me gusta eso Siento que tira muchos palos Del coso De la valija Es la valija Es la valija No Escuchen ¿Ahora? Sí No, no Ahí Emma la fue a buscar Pará, Emma No, no Metela Metela en el cofre Ah, necesito verla Necesito verla Necesito tenerla en mis manos Es la Es la verdadera llave de la valija No lo puedo creer Ah, no la toquen No la toquen Mira lo que es Pará, Emma Es una llave Ahí está Que quede ahí Ahí está Ahí está Bueno Chicos ¿Para qué? Tienen 24 horas Para hacer campaña Con sus compañeros Ah, ya termina La segunda mitad Se hizo súper rápida Súper cortita Vamos chicos A verlo todo Que esto se termina Chau Sacatacatán Vamos Ese cofre más precario No es precario Pero siento que no va Con la onda de la mano Es como muy cofre antiguo Este fue el último debate Una temporada re extensa Re extensa De un programa que amamos Ay, así nomás lo dijo Podría ser el de ayer El de mañana digo Bueno, vale Tengo demasiadas cosas en el setup Hago así, tengo juguetes Bueno, voy a buscar Cateclips Que tenemos muchos ¿Limpiaron a Cata de Cepicó Por el tema de la sanción Que tiene en Telefe? Hoy estuvo para que no se hable Ah Hoy no jopé ayer Claro, verdad Ayer Ok Ok, ok, ok Bueno, eso es lo primero gente Eso es lo primero Después tenemos mucha más data, eh Fue porque dijo Que dejaban entrar a la gente Que la violentó Y por eso no iba a la gala Y con justa razón De falta en Telefe Debe ser por eso Y alguna cosa me imagino Bueno gente Tenemos muchas cosas Lisandro le cuenta a los chicos Cómo fueron las placas contra Furia Le dice que Cata Ni estuvo cerca Que la placa de él Estuvo peleada Y que la del chino Fue una gran victoria Tal vez le explica Que la fuera de transiciones Por parte de la familia De los bros Un montón Licha no, Isabel, literal Ah, ahí refiriéndose Al chino, ¿no? Licha ya está Estás contando un montón de cosas ¿Qué fue para Furia? Nuestra, nuestra, nada Esta Porque nuestra Ya está, Licha Contá, contá No Después le voy a contar No te puedo contar La casa Ya estoy seguro Que no te puedo contar Sí, le contaste un montón de cosas Nosotros los que estuvimos Acá adentro Nos mantuvimos siempre leales Pero las familias afuera Veían que quizás Iba por otro lado Y apoyaban otra cosa Bueno Si queda alguna duda Cada uno afuera Hace lo posible Para Contó un montón El trabajo Con tu familia Lo mismo No está mal No, no, no Lo peor es que esto Seguramente cayó muy mal Al afuera Lógico Lo cual le puede jugar En contra a Nicolás Y encima Ahora está El chino con Bautista O sea, peor Y ahora con Nicolás Está Lucía O sea, peor Las estrategias Que Siempre las estrategias Del chino Fueron correctas Che, es una banda Están dando Muchas informaciones Romy ¿Hay enojo Porque algunos de los chicos Bancan a furia? Joel Nadie banca a furia Se están arrastrando Por tres seguidores Que es distinto Romy ¿Tuviste la oportunidad De charlar con furia? Joel Para mí no es una oportunidad Es una desgracia Eh, recaliente No, nadie banca a furia Se están arrastrando Por tres seguidores Que es distinto ¿Por qué hay un sticker de Joel? ¿Vos ya tuviste la oportunidad De charlar con furia? Para mí no es una oportunidad Es una desgracia Bueno Estoy feliz porque estoy diciendo Todo lo que pienso Acá en mi stream Siempre pudiste decir Lo que pensaba Joel Banco, banco, banco Está bien, está bien Hay que decir las cosas en la cara Hay que decir las cosas en la cara Ahora yo le pregunto ¿Cómo ustedes no van a votar Al pibe que está A 10 personas de Albert Einstein? Ah, esto es un juego Que hacía Bautista en Instagram Que la gente le tiraba No sé si en Instagram O en TikTok La gente le tiraba una persona Y él decía Bueno, yo conozco a tal Tal conoce a tal Tal conoce a tal Y llegaba a Bueno, a Einstein Se supone Estamos en condiciones De afirmar que Bautista 99 Creó electricidad Una con Einstein Imposible Vamos a ver Acá estoy yo con mi amigo El Reja No, amigo Mirá el Bautista acá Esta es la época de Toco para vos El Reja tiene esta foto Con Julio Ríos Porque se levantaba la hija Y Julio Ríos Pará ¿Cómo que se levantaba la hija? Julio Ríos como buen periodista Tiene una foto con Forlán El mejor pateador de Jaulani De la historia Forlán tiene esta foto Con Piqué Bueno, muy específico Una vez que jugaron en contra Y Piqué un día Se no vio con Shakira Shakira antes de estar con Piqué Estuvo con el hijo de De La Rúa O sea, el hijo de este Y no me preguntes En cuál andaba De La Rúa Pero tiene esta foto con Bill Eh, pero ahí te saltó Ahí se saltó una persona Necesitamos una foto Una foto de ella Con el hijo de De La Rúa Ah, no, claro Qué boludo, no, claro La foto está con De La Rúa Está bien, no dije nada No dije nada, no dije nada Bill Clinton un día Conoce a Kennedy Claro, ahí ya te fue Cuando te fuiste a los presidentes Y encima Bill Clinton Ya está Quien tenía un amorío Con Mary Mayer Que no sé si era su asistente O qué No nos metamos en detalles Que su verdadera pareja Era esta ¿De dónde Bautista Masia Cantante de Toco para vos Y actual cantante Y cantante solista Y participante de Gran Hermano Hacía estos juegos Full random, ¿no? Imagínate que Luke Ra De La Rúa Dice Yo tengo una foto con tal Y esa foto te Bueno, y ahí llegamos a No sé Perón Persona que se llama Kurt Mayer Que era un funcionario de la CIA Que no sabemos por qué Tiene esta foto con Einstein Pedile uno con vos Cuando venga Pedile uno con vos Pero no sé cómo ¿Cómo lo hará? Ey, cuando venga Hágame acordar Que le preguntemos eso Cómo los hace Tipo, cómo lo piensa Lo busca, googlea Cómo llega a la conclusión Georgina aclara Que la quiere en el programa A furia y la invita Furia en su salsa Ay, Georgina Bueno, gente, Georgina Es una mujer que anda Con bufanda En su programa de televisión En un estudio de televisión O sea, da mucho Que hablar eso No, mi amor ¿Qué te inventas de todo? No, yo qué ¿Sabés qué? ¿Quién te dijo eso? No, lo leí en una noticia Es verdad, yo también lo vi eso Pero no es bufanda Pero no, me refiero a esto Me refiero a otro día Chicos Ay, Dios Chicos, si no ven mis streams Y no ven cuando yo dije Que estaba usando una bufanda Me usaré el aguachín, chicos Me usaré el aguachín Siempre me pareciste Que eras la figura Por excelencia del año Sí Ok Que no estaba de acuerdo Con tu juego Guau, no, furia Que te lo diga Georgina Barbarosa Palaras Igual nadie va a superar La campaña de Holder Por Julieta Lo siento A ver la campaña de Holder Juli A hacer TikTok Vamos Tenemos que hacer uno en el espejo Vamos a hacer El de yo quiero uno como vos E enséñame uno Qué capo Igual él le sirvió también, eh Sacaba contenido dentro de la casa Gente, tenemos el hilo El señor hilo El señor hilo Del bardo de Cata Telefe Se picó Y etc Abro hilo Explicando todo lo que está pasando Con Catalina de Gran Hermano Los ex hermanitos Y la producción Todo empezó cuando Cata puso este tweet Que no iba a la gala Porque permiten ingresar gente Que fue violenta con ella Y sus compañeros Buenas noches Hoy claramente no voy a ir a la gala Porque en el momento Que permiten ingresar nuevamente gente Que ejerció violencia Hacia mí o compañeros Mi presencia no estará Mañana en el debate Sí Esto se refiere a la gente que Le tiró piedras Y golpeó su auto Cuando se fue furia No Eso fue el día Bueno, acá está Este es el video en el que cierto fandom Acosaba a los ex A la salida del estudio Donde no solo tiraron piedras Sino rayaron autos Incluido el de Manzana y Cata Ahí está Cata El cordobés se fue justamente De la casa por un ADN Que al final terminó siendo falso Y acá Lo entrevistamos A Onti Si no venos gente El stream completo con Onti En youtube.com Barra bofe streams Está el stream completo Si no En bofefx Está el recorte Mejores momentos Estaba bueno Estaba divertido Ver algo diferente Lo formativo Es que son dos furiosas Y el nuevo furioso Ahí en la última temporada ¿Cómo? ¿Licha es furioso? ¿Licha es furioso? Me mato Entran casualmente A dos personas furiosas ¿Cómo que furioso es Licha? Uy, lo voy a tener que matar el viernes entonces El viernes lo mato Cabe destacar que salta a Carla A decir que hay gente Que perdió la humildad Solo por decir que no le gustaron Los tres ingresos Tuvo de salir de GH Y reflexionaba Mientras manejaba Catinada la frase que dice Dime de qué alardeas Y te diré de qué careces Uy Uy De observar cómo eligo De determinadas personas ¿Por qué habla como Flor Peña? Se ha montado arriba De un tiranosaurio Rex Y se ha elevado Con un cuete en el orto ¡Po! Hasta la estratosfera ¿Es Flor Peña? ¿Quiere ser Mania Argento? Mal, desde siempre GP Ah, nunca la escuché Simplemente por el hecho De aparecer en una pantalla de televisión Culminaba mi Entre, ¿cómo se llama? Moni Argento y Cristina Kirchner Reflexión Analizando y pensando Qué importante que es la humildad ¿La humildad? Qué importante que es la humildad Por favor Por favor, ubiquémonos Por favor ¡Ay, qué horror! Nadie es más que otra persona Me da, ¿quién se escuchó la? Por aparecer en un programa de televisión O porque te paren por la calle Y te pidan más o menos fotos Nadie es más que otra persona Humildad ¿Qué dije lo que dijo Cata, no entiendo No entiendo qué tiene que ir con lo que dijo Cata ¡Eh, yo! Mi stream I'm not change Solo se agarraron con Catalina Cuando muchos opinan igual Es más El Pepe Run diciendo Que hubiese estado bueno Que él entre a la casa Porque no le está yendo muy bien afuera Y no tuvo posibilidades Cata solo quería ayudar A los que no estuvieron tanto tiempo Eh, recortó justo la captura Para que no se da mis redes Alto pelote La coña puta Tu hermana Joder puta Ahora sí Hablando del post Gran hermano Hoy en día ¿Cómo se está yendo? Y la estoy peleando Fue Este video se ve como medio Medio cortado Pero no fue tan así El stream Si lo grabaron Si me lo dio con una calculadora Hubieran puesto el link del video No, tampoco tanto Yo no es que le dije Tipo ¿Cómo se está yendo mal? Ok Listo Bueno, siguiente pregunta ¿Cómo está Licha? ¿Cómo está Licha? No, era Estar acortado No le tengo regalada Como los otros Pero le peleo Lo bueno de pelearla Es que le saco experiencia Viste Los otros que le tienen más regalada No aprenden lo que yo aprendí Y yo lo veo de abajo Y de paso Mi estrés no se escucha tan mal Como este clip Igual posta Lo queremos mucho antes Pobre antes Pobre antes Anoche entran Carla Isabel y Lisandro En donde además de pasar información Acerca de la afuera Empezaron a decir Que hay una persona Que es psicópata Y manipuladora En referencia a Cata Pará Licha ¿Era hater de Cata? Uy amigo Lo que veo Voy a matarlo a Licha O descuidarte Eso sería cuidarte No, no Eso va a ser un caño No cuidarte bien A decidirte A tratar de influenciarte No, Licha no Licha no Hay personas Que son chicas Influenciables Con poca calle Con poca calle Con poca calle ¿Qué digo? Hay otras Que predominan Desde Vos podés Tranca, tranca Te espero Psicópata ¿Era hater de Cata? E iba a estar bueno El streaming del viernes Entonces Te diría psicópata Agregaría manipuladora También Uy, 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 Licha ¿Te volviste reggaetonero? Es claro el rol de estas personas Fueron mandadas Para limpiar la imagen De Juliana Furia Lisandro diciendo Que tos Un juego Y queda ahí Que afuera Se van a sorprender Uy, bueno Te duras cinco minutos Cata no está yendo Ni a los debates Ni al programa Se picó Donde se encuentra Actualmente trabajando Raro Lo cual me resulta Muy gracioso Porque hace poco Cata dijo Cata me acuerdo Que no sé a quién invitó A Se Picó O a quién habían invitado Y le dijo algo así como Este es mi stream Y yo lo que quiero Una cosa así Que estuvo mal Porque tipo Si vos tenés a un invitado Y el invitado Ocupa el mismo espacio que vos Yo si invito a alguien acá No le voy a decir No, no, no Cállate que este es mi stream Flaco Tipo, no Al resumo lo le he hecho en joda Pero le tiró una cosa así Que vos decís Dale amigo Lo estás invitando Está usando su tiempo De estar en tu stream Tú, entre comillas No podés tirarle esa Y segundo Yo dije Tampoco es tu stream Porque es un programa De stream Donde vos estás No es tu stream Y yo le dije en stream Dije No dice abajo Tu nombre Como el mío Por ejemplo Que dice en mis redes Estás en un programa De otro Y fíjate que pasó esto Eso es lo que pasa Cuando cagás más alto Que el culo Igual No se lo merece Porque Cata Todos hablan muy bien de ella Y si todos hablan bien de vos Es por algo Lo que yo decía Es una cosa en contra No de Cata Siga en contra de Se Picó Pobre Cata Este clip de Virginia Diciendo que Furia Es lo mejor Lo más bueno Porque es lo que hay que decir Es obvio que le prohíben decir Estas cosas a Juliana No Ay que bueno que van a estar Estos streams Mucho bardo Una genia Hace todo perfecto Es buena Es buena persona Si es divina No hizo nada mal No ofendió a nadie No es violenta Ah esto fue Argentina contra Canadá Esto es re viejo Yo le reconocí siempre todo Pero ahora está siendo herónica A ver Y es que es lo que hay que decir Si no Un montón Que capavir Ya la vamos a tener acá gente Mauro diciendo que a Juliana Le van a lavar la imagen La lavada de imagen Que te quieren hacer ahora Y vos que te querés hacer ahora No la voy a comprar ¿Ese fue Vic diciendo Estás chequeado? ¿Cuál es la imagen? Mauro Es una locura Que para los furiosos Todos son resentidos Si si literal Literal Además furia quedó afuera también Pero yo no la resentía Además de destacar Como los nefastos De los panelistas Ay que lindo Nefastos Tratan de resentidos A otros participantes Y los bardean Ayer eliana diciendo Ratas a las viscacheras ¿Quién fue que dijo Todas estas cosas Hace un tiempo? ¿Quién fue el que la vio? El que también llaman Guionista de este gran hermano Que lo empezó a decir Tipo el día uno Prácticamente No sé de quién hablás bro Bofe me parece Ay ay No sé No sé No sé Mayor bajeza humana Que para mí fue El hecho de las viscacheras Yo les hubiese puesto ratas Mal loco La mayor bajeza humana Los panelistas Yo lo hubiera dicho Los hijos de remil puto Para mí este hombre Que nos mostró Un puto negro Un minuto Un minuto 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 Chicos Seguimos analizando viejo La casa Me enfocala Bueno Por eso te digo Está Darío ahí Hacia el mimo Gastón tratando de resentir A los ex hermanos En este caso al chino Ay que raro que siempre Los resentidos son los mismos Los que hablan de resentidos ¿Por qué será? No se te veía así de resentino No y además Esa frase Yo creo que vos Abrías la agenda De Gastón 13 Para ese día Y escribió en todas las páginas Decir en algún momento Resen chino No y el tipo dijo Uy lo ve Esto va a ser Tete en Twitter Lo voy a decir Ahí lo dije Pensé que estaba hablando Con un panelista No con un fanático El único que va a estar En el tipo Dios mío Se sintió recapito El más capito Es obvio lo que están Haciendo con Cata Y probablemente Hagan con otros Ex hermanitos Cortándole su trabajo Y bajándola De los programas Solo porque se defendió En vivo Y defendió a sus compañeros Muy injusto Cata confirmando Que como opinó Diferente Las consecuencias Se ven reflejadas Un montón ¿Pero te sancionaron Entonces vos me dijeron Que no? Ay bueno Yo siento Hay tanta hipocresía En la televisión argentina Cata Vos querías trabajar En LAM No digo nada Y con eso digo todo Vos soñabas Con laburar en LAM Siendo médica Cata Cata confirmando Que le pidieron Que el lunes No vaya al debate Por faltar el domingo A mi me pidieron Que no vaya El día lunes Al debate Como un castigo Por no haber ido el domingo Y por haber puesto un tweet Que no dije nada malo No dije nada malo En cuanto a la producción Simplemente dije que yo Por mi salud mental No iba a asistir Uno nunca sabe Cómo es la tela Hasta que está ahí Dale Gente mirate Un tape de LAM Entrevistando a una persona En la calle Fíjense Los tapes que le hacían a Zoe Chicos Saliendo de la calle ¿Sabías que tu novio hizo? ¿Y qué opinas? Pará amigo Pará Gente se sabe históricamente Que LAM es nefasto Claramente Como ustedes se habrán dado cuenta Tampoco estuve yendo a Cepico Que es el lugar donde yo trabajo Que me contrataron Gracias a Dios Estoy muy agradecida Bueno Me entero tampoco Que poder hacer Cepico En toda la semana ¿Cepico tiene que ver con Telefe? ¿O es algo que ver con Telefe? ¿O por qué no podría ir? ¿Qué dice? Bueno no Cuestión Que Es eso Yo quiero que ustedes entiendan Que Nosotros nos expusimos A un A un certamen Que obviamente Nos expone a todos Y un montón de cosas Pero Yo soy una persona Que viví muchas situaciones Es de cuarzo Eso Ahí está Ahí está No es exactamente lo mismo Pero sí Creo que sí Que hay preferencias Obviamente Creo que Que sí Que es verdad Que Juliana es la gran protagonista De este gran hermano Pero creo que este gran hermano Lo hicimos todos Desde Hernán Que se fue el primer día Hasta ahora Los chicos que están ahora Creo que Simplemente que todos A ver El derecho Todos firmamos el mismo contrato Y todos tenemos el mismo derecho No hay envidia Yo le deseo lo mejor A todos Que todos tengan el laburo Que todos se puedan Valer en el medio Yo ayer Fui Fui a la gala Porque recibí una llamada Autorizándome Que vaya a la gala Creo que Fue más una llamada Para que se deje De hablar de esto Que porque verdaderamente Querían que vaya al debate Fue el último debate De la gran hermano Yo estoy agradecida Con la producción La producción Cuando habla de la producción No hablo de todos Hay mucha gente muy buena Dentro de esa producción Muy buena Y mucha gente de cuarzo Que también es muy buena Y hay gente de mierda Como en todos los trabajos Y en todos lados Bueno acá está lo que Confirma, confirma Bueno Ok Bueno gente Que loco Acá supuestamente Lo que decían hoy En el chat de tweet De kick perdón Decían que ya le levantaron Esta Este Esta Esta prohibición Vamos a ver que onda De hecho fíjense que Bueno en la gala del miércoles Estuvo No en la gala del martes Perdón Que es la que vimos No lo sé che No lo sé Che Hasta cuenta que yo La reputé hace un ratito Era prank Era prank Era como lo Lo inesperado De que lo puté tanto Che pero la desnucaron en vivo Fuera en el circo Oh El golpazo que se dio en la cabeza Amigo No Pero bancó un toque Era antifuria El tipo Si literal Va a ganar Autista Porque en este mundo Siempre ganan Los malos La buena Gente juego ¿Por qué no entienden? Es juego Ah Cuando la Garcio Hizo la lista De las cosas que dijo furia ¿Era de esto? De las cosas que le dijeron a furia Era de las cosas que dijo furia Sigo así de entender Por qué hizo esas pizarras Ay Esa refería No entendí Una banda Escándalo Que hermano Hernán Axel Williams Y Alan No estarán en la final Porque no tienen dinero Para el hotel El cordobés llegó a dormir En retiro ¿Qué? La prueba le dijo Que no hay presupuesto Y es tan furioso Porque también tienen que resolver El tema con los casinos Ileales ¿Esto es real? No van a ser todos Hay por lo menos cuatro Que no van a estar presentes En la final Ah No van a estar en la final Uno es el cordobés Que es el primer eliminado Alan Axel Y el paisa No tienen plata Para pagarse el hotel Qué raro Porque el hotel de Telefe Es un hotel que pone Telefe Eso me echaba mucha atención Y sin querer defender a Telefe No, obviamente Telefe no les da trabajo Y no tienen como solventarlo O sea Los chicos dicen Se nos terminaron los canjes Pero qué festeja real Y que es un cínico Que está festejando Que Telefe Sea malo Y es como Ay, ja, ja, ja La va a pasar mal El canal Tu consejo Siempre cuento lo mío Perdón Era Tengan sexo Todo lo que puedan Y si No me extra Cuando dijo Eran Y hizo una pausa Dije Este va a decir una ranciada Gastenla Porque Ahora que salen Va a ser terrible A mí me están hablando Que no tienen plata No sé si es la mejor Expresión que puedo decir Y facturen Todo lo que puedan Porque en tres meses Van a estar otra vez En un peaje Buenísimo tus consejos Esto es así Es así Bueno, pero es así Te están diciendo Que no pueden facturar ¿Qué le estás diciendo Que facturen? Por eso Desde el día uno Que este guionista Dijo Cuando la gente decía Real Es mejor conductor Que el moro No, chicos No lo es No Hay cosas peores Hay cosas peores Hay cosas mejores Sí Pero hay cosas peores Recreación del 2x1 Ah, recrearon el 2x1 ¿Qué hicieron? Estarado Jesús La cara de Bauti ¿Qué dijo No soy marquera? El correo hizo un descargo Confirmando todo lo que contamos De Argenzuela en Gran Hermano Ah, en Argenzuela es el programa Alan y Williams Por su parte Tienen donde quedarse Hay una banda de gente Que me escribió Así que paso a aclarar eso No sé cómo se enteraron Porque eso lo hablamos En el grupo que tenemos Entre nosotros Bueno, pero siempre hay un botón Y sabemos que hay un botón ¿Viste? El botón es oreja Le pagan igual o menos Que a vos Pero él es botón ¿Viste? A mí es igual que Igual que el estrip Se le chupa el jefe Pero no sé ¿Qué es eso? Es botón Es botón Nació botón Y va a morir botón Con respecto al tema final Estoy en el veremos Como que me pueden ver El domingo Como porque no Se pone áspero Se pone difícil Bueno Todos sabemos Este Se pone heavy culia Uno lo tiene más fácil Otro lo tiene más difícil Yo lo tengo re difícil Así que Pero no me voy a morir De última Me quedo acá El domingo Mientras ustedes están festejando Me pongo un baile viejito De Jiménez Y fue Cosito Estoy en el veremos Estoy viendo Este Después lo otro Sí Le voy a hablar Le voy a hablar Le voy a hablar Otra ¿Qué quiere que haga? Salí el debate Y me fui Me fui a dormir ahí Habré dormido ahí 15 14 horas Habré estado ahí Bueno dormí Después se me puse a charlar Con un lindy Y era yo piola el lindy ¿Qué es ti? ¿Paso qué? Marco se llamaba Lo hao Charlamo un rato largo Le compré un pancho Y bueno Buena onda Este Sí Hasta que llegó el bondi Y me subí a coletivo Y me vine Qué paja Pobre Bueno listo Ok Lo voy a gestionar Lo voy a gestionar Para que se pueda De alguna forma No sé O se quede en casa O le paga un hotel Vamos a ver qué onda Pero que tenga Que tenga lugar donde quedarse Esa noche Este es otro clip Gente que tengo Que es un clip Que se viralizó En Twitter De hecho tuvo 12.000 likes Me da tristeza Escuchar a Negrón Y contar que no le está yendo bien Que la está peleando un montón Y bronca Porque la producción Decía ingresar a la casa A la chula Que abandonó el juego Y a Isabel Que fue expulsada Y bueno Te quedan a Granamana Y nada Es básicamente Un extracto del stream También grabado Con un camote Mucha gente en el chat Ponía cosas tipo Vamos a empezar a seguirlo Pase en el instra Entonces bueno Nada Se logró algo piola Así que Me gustó Me gustó Que con el stream Se logró eso La verdad que realmente Yo no lo invité Así como para hacer caridad Ni mucho menos Sino que yo lo invité Porque quería invitarlo Porque me parecía gracioso Me parecía que Realmente La gente no lo conoció Lo que lo tenía que conocer Así que lo invité por eso Y nada Se derivó a cosas Que no me esperaba Pero genial Así que bueno Piola Piola que se haya dado Algo positivo Que no solo el stream Sirvió para reírnos Sino que bueno Que haya servido quizás Para algo más Como siempre les digo Si les gustó este video No olviden de dejar su hermoso like Suscribirse si no están suscritos Y activar la campanita Para recibir notificaciones Y activar un nuevo video Acá abajo en los comentarios Mis redes sociales como siempre Kik Donde vemos los capítulos en vivo Twitch Donde Prendo a veces Creo Y este canal Voy a subir un videazo Este viernes o domingo Seguramente El domingo Vemos Se viene un vlog Del viaje De último viaje Godardo Así que ya no verlo Y mis redes sociales Donde actualizo todo Constantemente Así que nada gente Los quiero mucho Y ahora si Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches Chau 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 ¡Gracias!